que el señor Wilberforce, que era descendente de Wilberforce, que era el otro gran abolicionista de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, vi a donde se siente y que había estado allí. Y le envié una carta, preguntando si 33 años después él podía decirme lo que había pasado y lo que había hablado. Y ahí encontré a Lord... something... quien era un gran evolucionista. Wilberforce. quien era un gran evolucionista del siglo XVIII y le pregunté qué sucedía en ese momento, cómo eran las cosas en ese momento. Es algo literal. So his great-great-great-great-great-great-grandson was a very famous abolitionist in the 19th century. And Lord Wilberforce also wrote me back and he said that he was 96 years old and he couldn't remember what happened yesterday. Como que él era el tatara-tatara nieto, entonces... Ah, él se contactó con el tatara-tatara nieto de Lord Rainfall. Claro, era abolicionista y dice que él no podía acordarse qué pasó en ese momento porque solo tenía... 9... 9... Él tenía 96 años. So, that was the end of the Somerset case. I had all the information I could get and the most important thing for our case was that it essentially ended slavery in England based on the judge's use of the common law of the habeas corpus and not ascensioned. Y ese es el fin de la historia de Somerset que termina con algo tan importante como el final de la esclavitud y los jueces usando el sistema del common law con el sistema del common law para tomar esta decisión. Y bueno, ustedes... Bueno, yo escribí este libro The Heavens May Fall el cual pueden leer simplemente como una historia como un cuento o para entender el proyecto que... digamos, el proyecto en el que él se basa porque este caso fue clave para la decisión de él del proyecto del recurso de los derechos no humanos. So, up until about 2007 which is now 22 years after I decided that we're going to begin the process of getting legal rights for non-human animals in the United States at least I decided... I was finished writing and finished thinking about you know, theorizing about it and the time had come to begin working on the actual cases. So I began to bring other people into the non-human rights project. I teach many places and I would see who my smartest students were and I'd ask if they would come work with me volunteer to work with the non-human rights project. Y es ahí cuando junto a muchas personas de diferentes lugares yo enseño en diferentes lugares y a mis estudiantes más inteligentes o más destacados los llamé para que trabajaran conmigo como voluntarios en este proyecto. Y then we began to attract lawyers and law professors y then we began to branch out y también i brought in sociologists y Mark work y no y como Facebook, para comenzar a organizar no solo el trabajo legal, sino también el otro trabajo sobre cómo podemos elegir un juez. Por eso nos trajeron sociólogos y matemáticos. Y también personas que nos pueden ayudar a obtener una presencia de Facebook, a construir un sitio web, y simplemente estar listos para una lucha muy larga. Y así que, por el año 2011, tuvimos 70 personas, 70 voluntarios, todos los Estados Unidos, que estaban trabajando en varios aspectos de nuestros primeros casos. Para el año 2011, yo ya contaba con 70 voluntarios, 70 personas en todo Estados Unidos, que me ayudaban con este proyecto. Y sobre la mitad de ellos eran leyes, estudiantes de la ley, profesores de la ley. Y tomamos un muy cercano en el objetivo común, porque queríamos remodelar nuestros casos, nuestros primeros casos, en el caso de Somerset. Y cada uno de los 50 estados tiene su propia ley. Y en el caso de Somerset. Y cada uno de los 50 estados tiene su propia ley. Por ello, a los 50 estados tenemos sus propios leyes. Ahora, a todos los personajes obron key, Por ende, llegar al Tribunal Supremo para apelar no es una tarea fácil, ya que aplicar el recurso de habeas corpus en el common law siempre depende de la ley de cada estado. Hay que aplicarla en cada estado de manera diferente. Hay que elegir en cuál de los estados trabajar de acuerdo a la ley y en cuál nos iba a resultar más ventajoso y menos desventajoso. Entonces, comenzamos con 60 casos legales que nos llevó alrededor de 3,000 horas de trabajo. Y empezamos a hacer esos y al final del año 2012, hemos ampliado nuestros estados a 10. Sabíamos cuáles eran los 10 estados que estaban en el rato para que nos enviaran nuestros primeros años, unos pocos años de casos. Y así fue como empezamos con este grupo de personas a presentar los casos en los próximos años. Y así fue como empezamos con este grupo de personas a presentar los casos en los próximos años. Nos pasamos fines de semana trabajando en eso con los 3.000 puntos que íbamos, los 3.000 ítems en los cuales teníamos que considerar. Empezamos en el estado de New York City. Y para Pascua del 2013 fue cuando decidimos que al final Nueva York sería nuestro primer estado para presentar nuestros casos, porque era en el que más chances íbamos a tener de ganar. Siempre nos fijábamos en qué estado nosotros podríamos obtener ventajas. Así que estábamos trabajando, como lo sabéis, hacia atrás, de la manera que la mayoría de los abogados trabajan. Si estoy en práctica privada, normalmente alguien viene a mí con un problema involucrado a un animal no-humano y me pide a cuidarlo. Y sé que voy a firmar un ley en el estado en el que estamos viviendo, en el estado en el que el problema ha arriesgado. También tenemos en cuenta que puede que uno de nuestros casos, como abogados comunes, vayan a la misma corte que pueden ir nuestros casos de derechos de los animales no-humanos. Bien, nosotros primero decidimos sobre cuál sería el estado en el que íbamos a apelar, pero luego decidimos quiénes serían nuestros demandantes o querellantes. Esto fue un trabajo arduo de un grupo de científicos. En mi libro, en mi segundo libro, Trine Line, es donde yo elijo las especies de animales que vamos a defender. Entre ellos estaban los grandes simios, los chimpancés, orangutanes, monobos. También siguen las orcas, las ballenas y el elefante, el elefante africano. Ahora, ¿por qué decidimos sobre esos animales? Es porque de la natureza de la naturaleza de la habeas corpus. La habeas corpus protegemos humanos de ser imprimidos contra nuestros willes. El objetivo del objetivo de la habeas corpus es de liberar a un ser humano ahora mismo, para que puedas exercer tu autonomía, puedas vivir tu vida y determinarlo de cualquier manera que quieras, porque es así que estamos juntas. Bueno, ¿por qué elegir estos animales? Porque justamente la naturaleza del recurso del habeas corpus protege al ser humano de ser puesto en prisión. La idea, digamos, el objetivo es liberar al ser humano para que pueda vivir su vida libremente, respetando su autonomía como persona. Eso, después de todo, fue lo que pasó con James Somerset. Él no quería ser un lato a un barco, a la cadena de la Antioquia, a Jamaica, donde se vendió en un mercado de la silla y trabajó a la muerte en tres o cinco años. Él quería ser libre para exercer su economía, para vivir su vida como lo que quería. Esto es lo que le pasó a James Somerset. Él no quería confinar sus vidas a pasarse en un barco que lo llevaría a Jamaica a vivir como esclavo y terminar muriendo en tres a cinco años. Él lo que quería era ser un ser humano libre que pudiera ejercitar su autonomía y vivir su vida libremente. Entonces, estos animales, estos apes, elefantes, cetaceans, tenía una buena idea desde escribir el libro que ellos también eran autónomos. Estos animales, no eran gubernamentados por instintos, que ellos tenían el tipo de complejo brains que les permitían ser autónomos en la manera que nosotros somos autónomos. Y así, yo elegí esos animales porque los científicos han enseñado nos lo que tipo de complejo, cognitivamente complejo beings que ellos eran. Por eso, justamente, repito, elegimos este tipo de animales porque ellos no, a diferencia de otros, no son gobernados por instintos. Son seres autónomos que son cognitivamente complejos y esto también, yo tengo un doctorado, él es bioquímico, tiene un doctorado en bioquímica. Entonces, es también un trabajo científico el que hizo junto con el trabajo legal. Por eso es que estos seres, ser autónomos, al ser cognitivamente complejos, demuestran que en cierto modo son similares a un ser humano. Y Jane Goodall está también en el cuerpo en el directivo del proyecto. So, not only had scientists like Jane Goodall and other scientists looked at these animals, but over the years had done enormous amounts of research on them, both in the wild and in captivity. Here's where I start to talk really fast, so I'll try to... Don't worry, I'm going to interrupt your art. También pido disculpas si por ahí se me escapa algo y yo le pregunto a él. Sí. Bueno, Jane Goodall que está en el equipo de él junto con otros, porque ella es primatóloga, si no me equivoco. Han hecho mucha investigación no solo en cuanto a la vida salvaje, sino también en cuanto a los animales en cautiverio. But these scientists have found that these non-human animals indeed had autonomy. They were autonomous beings. They could self-determine their lives. And the complex cognition that they have is also very similar to the kind of cognition we have. And so, I thought that judges, or perhaps even juries, would be more likely to sympathize and empathize and understand the desire for autonomy and self-determination that these animals had, because their brains work so similar to the way our brains work. Entonces, bueno, a partir de todos estos estudios se descubrió que estos animales no humanos tenían autonomía, que son, como dije antes, son cognitivamente complejos, de la misma forma en que un ser humano lo es. Por eso se espera que estos jueces puedan ser empáticos y puedan entender realmente cómo funciona el cerebro de estos animales y que funcionen de manera similar al nuestro. Claro, entonces, este grupo, todo este grupo comenzó a buscar a estos animales de Nueva York, a ver y tratar de elegir entre todos esos cuál iba a ser el mejor querellante, el primer querellante, cuál especie, digamos. Bueno, justamente el recurso de Abel Corpus se basa en las personas que están prisioneros y de ahí hay dos decisiones que el juez toma. O, usted debe quedar libre o no, usted debe permanecer en prisión. Teníamos este problema en el caso de los cetáceos, que no se los puede, que están en los acuarios en Nueva York, no se los puede, sacar y mandarlos al mar porque van a morir, en el caso de los chimpancés, no se los puede mandar así como así a África, lo mismo que el elefante, porque de una u otra forma van a morir si se los manda así como así. Así que, hemos localizado todos los santuarios de los chimpancés en Nueva York, que pudimos identificar, que eran de muy alta calidad. Y recurrimos entonces a una asociación, bueno, de Norteamérica, a una alianza por el derecho de los animales. Y sabemos que ellos tienen seis o siete reservas donde estos animales se los pueden enviar a los chimpancés, donde pueden ser atendidos y se les va a dar el cuidado que necesitan. Uno de sus santuarios es llamado Save the Chimps, y es localizado no tan cerca de mí, en Florida. Y ellos gastaron $10 millones de dólares en construyendo un gigante artificial lake, y luego colocaron 13 islas en ese lake, y 25 chimpanzees vivan en cada islas, y cada islas es alrededor de tres acres. Ah, entonces, bueno, son santuarios, perdón, yo dije reserva. Entonces, uno de esos santuarios se encuentra cerca en el estado de Florida, y se ha costado $10 millones de dólares construir, pero construyeron una especie de lago con 13 islas alrededor, donde 25 chimpanzees han sido repartidos. Entonces, visité allí, y decidí que si fuera un chimpanzo, me gustaría vivir allí. Cuando visité ese lugar, decidí, bueno, yo soy un chimpanzo, me gustaría, y si no fuera un chimpanzo, me gustaría vivir allí. Y visité a otro lugar, no tan cerca de Florida, llamado Center for Great A's, que era un tipo muy diferente de lugar, los chimpanzees tenían muy grandes cagos, y era muy malo, y era como un hombre club para chimpanzees. Bueno, y visité otro lugar, donde también había chimpanzos, pero era totalmente diferente al anterior, estaban mantenidos, los tenían grandes jaulas, y todas oscuras. Y la parte, y la última parte... Completidad. ...